La comunidad de San Roque, municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato, es una de las pequeñas comunidades de aquí del municipio de San Diego. Cuenta con apenas 83 habitantes, una población muy pequeña. Esta es su capilla, una comunidad muy tranquila. Aquí en el municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato, uno de los 46 municipios de nuestro estado de Guanajuato. Su calle de empedrado. La comunidad de San Diego de San Diego de la Unión, Guanajuato, la comunidad de San Diego de la Unión, Guanajuato, su preescolar. Como se observa, no es un edificio muy moderno. Sus casas no son muy lujosas como en otras poblaciones. Un lugar donde abunda la aviznaga, una planta que está ya en peligro de extinción. Por eso está protegida ya. Uno de los terrenos más áridos aquí, en el municipio de San Diego. Aquí rumbo a los manantiales. Aquí rumbo a los manantiales. Los famosos garambullos, ya floreando ya que unos dos meses más, ya estará la fruta del garambullo. Estas son las plantas que producen el garambullo. plantas espinudas. Aquí son los famosos manantiales de San Roque. Ese líquido vital que nace de estas montañas, aquí es donde vienen a llevar el agua, abrir la llave. Y ese es el agua que nace de estas montañas. Ahí se observa las viznagas que se dan por mayoreos aquí en estas montañas, ya que es una planta que no requiere mucha agua. Aquí es donde vienen a extraer el agua con unos tambos de plástico. Agua de los manantiales de San Roque, en el municipio de San Diego de la Unión. Los garambullos. Aquí en estas pequeñas poblaciones no hay delincuencia. Se permanecen las puertas abiertas. Voy a entrar aquí a esta casa. De Don Celestino Mejía y Doña Francisca Morales. Muy buenos días. Tengan ustedes, Don Celestino y Doña Francisca Morales. ¿Qué me puede decir de los famosos manantiales que fui a visitar? Son... Son muy... como le dijera. Son muy famosos, muy bonitos. Que cualquier persona que viene se hallase hermoso. San Roque, municipio de San Diego de la Unión, Guanajuato. Este... Tiene... En medio va el río. Tiene su puente peatonal. El chorro. Que es el manantial principal. Unos pozos que están integrados del puente peatonal. Y... 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 Acá abajo el puente. Para los carros. Muchas gracias, Doña Francisca. Y... 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 Los invitamos a la fiesta del... Dieciséis de enero y dieciséis de agosto. Una fiesta muy bonita. Aquí nuestro santo patrono. Es muy milagroso. Demasiado. Y va a visitar a los presos. Y a veces lo saca. Él se disfraza. Y sale. Los candados están abiertos. Así nos han platicado. De nuestros antepasados. Y este... Y cuando gusten venir. Muchas gracias por... Toda esa información. A visitar al señor San Roquito. Y aquí este... Todo muy pacífico. Todo muy bien. Muy buenos vecinos. Y todas las personas de aquí de San Roque. De San Roque, Guanajuato. Municipio de San Diego. Y este... Y no dejen de venir. A visitarnos toda nuestra familia. Amigos. Y cualquier persona que guste venir. Aquí andamos en la noche. Dos, tres de la mañana. Y no corremos peligro. Es lo que estoy viendo. Las puertas se pueden quedar abiertas. Si. Y aquí no hay delincuencia. En el día. En el día. En la noche. Nada, nada. Se nos pierde. Nada. Un pueblo muy pacífico aquí. Y una comunidad. Y una aguja. Muy bien. Si maestro. Que bueno vivir aquí. En esa tranquilidad. Si maestro. La puerta abierta. Que bueno. Como ve. Y como se observa aquí. Miren. Se antoja. Un taco. Con esa salsita. De molcajete. Tortillas. Hechas a mano. Frijoles de la olla. Nopales. Quelites. Verdolagas. Comidas muy buenas. Tunas. Unas tunas hermosas. Por un lado. Medio amarillita. Y por otro lado. Verde. Grandes. Nopales. Nopales. Hay muchos. Como ve. Muy bien. Muchas gracias. Por toda esa información. Que yo desconocía. Muchas gracias. Y que sigan pasando. Un bonito y feliz día. Y luego. Cuando hay. Cuando hay. Cuando hay. Elotes. Elotes. Están riquísimos. Al lado del cerro. Y en el cerro hay dalias. ¿Usted sabe preparar el dulce de viznaga? Sí. Pero casi no lo hacemos. Porque está prohibido. Aunque haya. Sí. Ya está en peligro de extinción. Y ya lo están protegiendo a la viznaga. Ajá. Por eso lo hacemos. Pero si hacemos de. El chila cayote de. Muy bien. Y de. Calabaza. Dulce. Hay mal que bien. Los podemos. Los podemos preparar. Muy bien. Muchas gracias.